Y a su esposa se le ha concebido, que se vista del hino fino, hino limpio resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concebido, que se vista del hino fino, hino limpio resplandeciente, para recibir al rey. Me gozaré, me alegraré, y cantaré al señor, porque han llegado las flores del mortero del dios. Me gozaré, me alegraré, y cantaré al señor, porque han llegado las flores del mortero del dios. Y a su esposa se le ha concebido, que se vista del hino fino, hino limpio resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concebido, que se vista del hino fino, hino limpio resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concebido, que se vista del hino fino, hino limpio resplandeciente, para recibir al rey. Estarás en su esposa, que se vista del hino fino, y en su esposa se le ha concebido, que se vista del hino fino, y en su esposa se le ha concebido, que se vista del hino fino, restaurarás el santo lugar, y con plaza en tu habitación. Te mostrarás, poderoso Dios, en tu amor me bendecido. Somos lugar santísimo, somos tu habitación, una nueva generación. Que tu gloria te espera y llene la iglesia de hoy, Llega a tu reino, Señor, restaurarás el santo lugar, y con plaza en tu habitación. Te mostrarás, poderoso Dios, en tu amor me bendecido. Llega a tu reino, Señor, restaurarás el santo lugar, y con plaza en tu habitación. Te mostrarás, poderoso Dios, en tu amor me bendecido. En tu amor me regocijo hoy En tu amor me regocijo hoy Amén